Para hoy jueves, la temática que tendremos es esta, incluyendo a las personas sordas en la agenda. Esto tiene relación con las agendas en diversos espacios, como por ejemplo en los espacios de mujeres, en donde las personas sordas deben estar incluidas, en los espacios de jóvenes, en los espacios donde se realiza la política pública, en conferencias donde se aborden temas de salud, en contextos deportivos y en muchos otros escenarios, las personas sordas deben estar incluidas. No se debe pensar que dependiendo de la importancia del espacio, se puede incluir o no en su agenda a las personas sordas, priorizándolos de mayor relevancia, o que solo se tengan en cuenta a las personas sordas en los espacios de las personas con discapacidad, como siempre se ha venido haciendo. En todas las agendas se deben incluir a las personas sordas, en los espacios de mujeres, de afrocolombianidad, de política pública, laborales, de salud y todos los otros. Así, las personas sordas podrán ejercer sus derechos y aportará a su calidad de vida. Gracias. 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 Gracias.